¿Qué es TikTok Now? La nueva app que ha sorprendido a todos. Las redes sociales no dejan de sorprendernos. TikTok ha implementado una nueva aplicación que se llama TikTok Now. ¿Qué significa el español TikTok Ahora? Que lo que busca mayormente es la inmediatez, la espontaneidad, la comodidad de compartir contenidos sin modificarlos, sin filtros ni nada por el estilo. Pero antes tenemos que saber que ya hay otra aplicación que fue pionera en este concepto. Se llama BeReal. BeReal es una aplicación que a diferencia de Facebook, de Instagram, de TikTok, los usuarios pueden subir una foto al día, pero no cuando ellos quieran, sino cuando la aplicación te lo indica. Así, no te da tiempo de planear tu foto, mucho menos tienes oportunidad de elegirla de tu galería. TikTok al ver el éxito de BeReal no podía quedarse atrás y ha lanzado TikTok Now, en la que se invita a los usuarios a capturar una imagen de lo que están realizando en ese preciso momento. Usando la cámara frontal y trasera del celular para dar un panorama completo de lo que estás haciendo. ¿Y a ti te gustaría usar TikTok Now? En India se encuentra el iglú más grande del mundo. Lo asombroso es que dentro de este iglú hay una cafetería. La estructura de hielo se encuentra en la región Cachemira, India y tiene 11 metros de alto, 13 metros de diámetro con muros de hasta 1.2 metros de grosor, según los constructores. El lugar en su interior se divide en dos ambientes, uno para recibir invitados y otro para exhibir piezas de arte en las paredes. Las mesas y sillas, también hechas de bloques de nieve, permiten albergar a unas 40 personas. Con estas medidas, India superaría el iglú de nieve de la estación de Suiza, levantado hace seis años con un diámetro de 12 metros y que posee actualmente el récord del iglú de cúpula más grande del mundo, según el Récord Guinness. Récord Guinness.